Ay mi gente, que ustedes nos adivinan por donde nosotros andamos ¿A dónde vas? Ok, vamos entonces Arriba Ah mira que bien, vamos a entrar ¿Dónde nosotros estamos? En la banalita Sí, yo sé Pero aquí, aquí, exactamente En el lobby Ah, en el lobby Ah, y exactamente ¿Qué vinimos a hacer en el lobby? ¿Coger aire acondicionado? Bueno mi gente, decirles quiero Que nosotros estábamos por allá abajo Ustedes saben, después del pabellón por ahí para allá abajo Y cogimos, y miren donde estamos ahora en la otra punta Ya, nosotros estamos locas Locas, locas Mira, Ñaña también está loca Me dijo, dale, vamos Y yo con las cotorritas que tengo en estas piernas hermosas No, pero miren esto Yo lo sé Ay, qué cool Azafatas ¿No es lo mismo ariomosa? Ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer ariomosa Qué vida Ve acá y si me demandan por grabar No Oh, bueno Paz Ay, qué rico Vinimos aquí a coger aire acondicionado Esto sí es vida Claro que es vida Sí es un hotel Ay Ay, qué bueno estar mezclada con la sociedad De alta Sí, qué bueno estaré Ah, ya está Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Por casualidad ya nos vamos Ya nos vamos No, ¿verdad? Un ratito, un ratito más Mira que arreglo más bonito Falta más a mí un jueguito este de, tú sabes, con la mesita y todo esto para allá, para mi casa Ay, mira joyas No, entonces, tranquila, yo no grabo, yo no grabo Bueno, mi gente, ya, olvídense, ya lo perdieron Ya, eso es mucho, ¿verdad? Que sí, eso es algo que ver con la privacidad Qué chulo Yo voy a venir aquí también Y eso tienes que estudiar mucho conmigo Sí, ¿verdad? Yo lo sé, ay Mira, a ver estas cosas, vaya Estas cosas, sí Esto me da ánimo, bebé, para estudiar No sé qué más Pero ya después cuando estoy en la escuela Que ya llevo medio año por ahí Ya, ay Ay, que ya mi coco no da más Venga, para allá adentro se puede grabar O Miren eso Qué chulada Ay, mirad Bueno, ahora sí los dejo para ver si puedo disfrutar alguito Ya yo les enseñé la mayor parte Bye, bye Así que ya saben Estamos aquí En el hotel, es el lobby Que es puros extranjeros Pero creo que una nochecita Ajá, coladas Imagínense, nosotros somos puras extranjeras también Para ellos Nosotros somos las extranjeros, no Porque somos aquí Ay, qué felicidad Yo fácil, fácil, puedo vivir aquí Ay, pero yo diciendo a la ñaña Que aún con el dolor y todo Que yo siento en las piernas No me arrepiento de haber venido Muchacho Ñaña, ¿tú te has quedado aquí en el hotel? No ¿Y cómo tú conoces esto aquí? Venía Ah, venía a comer Ay, qué rico Me imagino la comida Si hay aire acondicionado en todo el hotel No quiero saber Cómo está la comida Creo que por mis 15 En vez de ir A nadie te mandó A nadie Mira, fíjense Si esto es un lugar Vaya, que para que Ustedes ven aquellos Relojitos Allá Está la hora De Moscú De Madrid De Nueva York Y de otro Y de otro lugar Que es Ajá, mi bolso Muy importante Que capaz que Te lo dejes ahí rifado Y de Buenos Aires ¿Ven? Esos cuatro relojes Ay, pero esto es vida Mi gente Miren, Meliá Jardines del Rey Ay, pero Saben que también me da un poquito De cosita así Estar grabando La gente va a pensar Yo Pero por qué Graba Ay, pero No importa Eso es Todo por ustedes Por mi gente Querida del alma Para que ustedes vean Miren mi dulce sueño Entré a un hotelazo De esos Meliá Un hotel internacional Bueno, ya la palabra Lo dice Internacional Porque para nosotros La cosa está Muy restringida Ñaña Cuéntale Cuéntale Qué nos pasó Allá adentro Tenemos sed Voy a pedir un algo Cuando miro dos dólares El agua No, no Pídete Hasta un juguito Vaya Tres pesos O sea Técnicamente No es para nosotros Pero a mí me dio gracia Porque pasó hasta un guardia De seguridad esa Y se nos quedó mirando Como diciendo Estas estoy a botarlas Porque estas no tienen derecho a nada No están tomando Ni agua O sea que Ñaña tenía Una sed Y yo Ñaña te compro Un agüita Y dice ella No, hija No Dos pesitos Olvídate de eso Usted puede estar segura que no Ahora los dejo Para adentro Ahora aquí Saben Ya salimos Ustedes saben lo que Ustedes saben Que nos pasó Ustedes saben Con la cara Vaya Vaya Ñaña no tiene Ñaña no tiene Vaya Sentido De Vaya De De la conciencia Ustedes saben Lo que Ñaña me mandó a hacer Ñaña Verán la situación Voy a empezar Desde lo general A lo particular Aquí en Cuba Nosotros Tenemos una situación No, no quiero No, no quiero Ñaña Dame la Coca La Coca-Cola Para que yo me calle Dice Miren Ustedes saben Que la situación Aquí en Cuba Está un poco mala El dinero Vaya La economía La economía Olvídense Está un poco Vaya Abrumadora Entonces nosotros Estamos allá adentro Y Ñaña Cogió la latica De refresco Ve Porque el agua Lo que había Era un poco más grande Y cogimos Y Ñaña Cuando está en la cola Tú sabes Lo que me dice Ya me mira Coge la latica De refresco Y págala tú Porque yo tengo pena Recoger los 20 kilos Y yo digo Y yo no tengo pena Y yo no tengo pena Mira Si Ñaña No me conoce Yo para hablar Soy un Vaya Un loro Pero a la hora De todo eso Eso sí me da pena Porque recoger Los 20 kilos En un lugar De extranjeros Que dejan Hasta un peso Vaya Eso es Vaya Pero bueno Siempre hay que tener En cuenta Que la economía Va de mal En peor Al final Ñaña Tuvo que recoger Los 20 kilos Mirando para todos Los lados Para ver si A quien la estaba Mirando Pero no se tenta Fula Mi gente No se equivoquen Cuando ustedes Están ganando 5 dólares La hora 10 dólares La hora Nosotros Olvídate de hora Eso es Diario Diario 70 pesos O sea Casi 3 pesos Bueno Bueno mi gente Si Dale Chaito Ahora sí Yo creo que ya no hay Nada que grabar Ya Miren La Habana Libre Ya Ahora nosotros Vamos a seguir Nuestro camino Porque yo pensaba Volver a entrar Al hotel ¿Ven? Pero tengo miedo De que me boten Ya me estaban Mirando con los ojos Así para el lado Ustedes saben Como diciendo Si no compras Mínimo Una botellita De agua Sabes que te voy a sacar Porque tú aquí No pintas nada Como diciendo Para estar grabando Vaya los extranjeros Que ellos Si tienen derechos Pero bueno No importa No importa Yo estoy orgullosa De ser cubana Bueno Orgullosa 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 No Tanto De ser cubana Sí A ver De ser cubana Sí Pero hay cubanos Y cubanos Pero miren Quien nos Acompañó Nada más Que llegamos Miren Ay La cheque Hielo La bebé Miren Miren La vigilante Ay Dios mío Miren 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 Eso Está loca Está loca Con nosotros A ver Quien es A ver Si ustedes saben La compañía De nana De la nana Mira Mira Ya Mira que fácil Llegaste y tomaste agua No hizo falta Los dos pesos Dos pesos Ya mira Ya llegaste Ya Ay madre mía Bueno Vamos a seguir el tema Porque se me acabó El espacio del celular Y ya se cortó el video Que bueno Yo tengo confianza Ay Pero yo acabé De llegar Y yo lo que hice Fue sentarme Sentarme Porque estar paradita En esa En esa parada Vaya Vaya Me lleva A ti sola Claro Ay mi madre No es fácil Ya tú sabes Entonces ya llegamos A la casa Y miren esto Miren esto Que descaro Está ahí Miren De guardiana La chica Ay yellow Yellow Mira 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 Bueno Ahora si Mi gente Que no se les olvide Que los amo Muchísimo A todos Sin excepción De uno Porque yo veo Cada uno De esos comentarios De vez en cuando Y Los adoro Vaya Les he tomado Un cariño Que pa que Entonces Ahora si Los voy a dejar A ver si puedo Tomar un poquito De agua Porque como ustedes Pueden entender Yo también estoy agotada A ver si tomo una ducha Bien rica Si hay Ay si Yo primero No yo Bueno ya Los quiero Bye Cuídense mucho Buenos días A toda mi gente Querida del alma Buenos días Si yo Acabé Llegarse El trabajo Como va a ser Buenos días Ah verdad Verdad que si Es buenas tardes Es que casi No coge Las buenas noches Oye Ay ñaña Ya ñaña Es una gran parte De las grabaciones Ya la conocen Lo suficiente Vaya ya le Ya he dañado Hasta la privacidad Aquí tú sabes Desde la casa Todo lo he grabado Todo Pero imagínense Ahora A cocinar Esa es la actividad Preferida de ñaña Cocinar Como le gusta Cocinar Muchacho Ella lo adora Ese es su hobby Ella siempre viene Y siempre que llega Es dispuesta Para la cocina Muchacho Ella es Una ama de casa Vaya Espectacular Mi gente Decirles Que ya me siento Mucho mejor No muchacho Y más ayer Con las caminatas Esa ya se me fue todo Muchacho Si todavía tengo Unas cotorritas Ahí en las pantorrillas Que para qué Pero bueno ya En lo que es así Así de sentirme Así Me siento Súper bien ya Eso todo Es cosa de un día Dice mi mamá Que yo tengo Sangre de caballo O algo de eso E ñaña es así Sangre de caballo Se dice Ah no sabe E ñaña No me acuerdo Ella dijo Sangre de algo Como queriendo decir Que yo Muchacho Que yo no me enfermo Y yo creo que es verdad Chic Puede ser Arroz blanco Ajá Picadillo Ajá Con papita Frita dentro Sí Me encanta Perfecto Ensalada de aguacate Ajá Terminando Ay se me olvidó Vamos a ver si hoy me acuerdo Voy a tratar por todos los medios De acordarme Y grabarle la comidita Como la última vez No se lo voy a recordar Ah ya Dale Besos Los amo Hasta luego Hasta luego Miren Como les prometí No se me olvidó De enseñarles la comida Que ñaña Hizo Miren No se si pueden distinguir Distinguir bien Miren Todo eso de ahí Es picadillo No se ve Miren Bueno miren Congre picadillo Ensalada de pepino Y tachán Friticas De plátano maduro Miren Ese es el El picadillo Ven Miren Y el picadillo Más los otros Acompañamiento Bueno Ahora si Ya que cumplí Con mi deber Y les grabé Todo Como debe ser Ya Entonces ahora si Los dejo Hasta la próxima Dale Besitos Los quiero mucho